Odgorika Karadaz ¿Ya tienes mi boleto? Sí, señor Guben. Su viaje será en primera clase, justo como lo pidió. Es que... ¿Qué esperas, que te agradezca? Tiene una cita con los delegados de Sudáfrica a las cuatro de la tarde. No atenderé. ¿Qué le digo a los delegados, señor Guben? Que estoy atendiendo cuestiones personales. Bienvenido, amigo. A un lado. Vámonos. Sanyar, basta. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te atreves? ¡Tú no puedes estar con mí! ¿Qué ibas a decir? ¿Con tu qué? ¿Qué ibas a decir? Si quieres ver a tu hija, me seguirás. Bien. Sanyar. ¿Por qué cambiaste de opinión? No he cambiado. ¿Algo ocurrió? ¿Melek está bien? Sanyar, responde. ¿Melek está bien? Ella no habla y solo está temblando. ¿Qué fue lo que pasó? Algo la alteró, ¿verdad? Melek no se quedaría callada de la nada. ¿No es la primera vez? No. Suele ocurrirle cuando tiene mucho miedo. ¿Qué sucedió? ¿Por qué no me dijiste que sufría de ese problema? ¿Sabes lo aterrado que me sentí cuando la vi? Es parte de ser un padre, Sanyar. Nadie te entrega un instructivo para un niño. Aprendes poco a poco. No tuve la oportunidad de aprender. Vámonos. No la trates así. ¿Ahora me amenazas? ¿Me la vas a quitar? ¿A quién? ¿A Nari? En ti nunca se va a fijar. Jedis. Ya basta. Eres mi amigo. Y no quiero perderte. Aquí tiene. ¿Le puedo ayudar en algo más, embajador? Es todo. Gracias. ¿Y Mele, cómo está? Ay, no lo sé. Calma, es una niña. La consintieron demasiado. Le dije a Dulcé que guardara la parte que no se destruyó. Ten. Es perfecto para mí. Es la mitad de mi vestido. Eso es lo que me merezco. Es la mitad de mi vestido. Suegra. Sancar trajo a esa mujer a casa. ¿Quién asustó a mi hija? ¿Me lo vas a decir? Menexé. Claro, tu esposa. Menexé le llevó agua a Melek y le quiso ayudar a bañarse, pero la niña la rechazó. ¿Cómo se recuperará? Ya no te preocupes por eso. Mi hija se irá conmigo. Oye, espera. No te la vas a llevar. Dime qué necesita, por favor. Sancar, mira. Melek solo reaccionará si oye mi voz. Sé que solamente me necesita a mí. Necesita a su madre a su lado. Hubieras pensado en eso cuando la abandonaste. Pero tú no piensas cuando huyes, hija del embajador. ¿Así que esa maldita arpía busca regresar con mi hijo? Si quiere volver con él, será sobre mi cadáver. ¡Suegra, no! Yo abriré la puerta. ¿En serio? ¿No fue usted quien me dijo que levantara la cabeza y que no me rindiera? Ah, pues eso es lo que haré. No me daré por vencida. Bien hecho, hija. Así actúa una Efeoglú. Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho. Bienvenida a mi hogar. Pasa. Está arriba. Cariño. Cariño. Soy yo, cariño. Yo estoy aquí, cariño. Fuera. Fuera. Vamos, querida, mírame a los ojos. Si despiertas te puedo dar las buenas noticias. Vamos, cariño, mírame. Te va a gustar lo que te voy a decir. Cariño, tranquila, hija, estoy a tu lado. Vamos a superar esto juntas. Eres una niña muy valiente. Estoy orgullosa de ti, mi niña. Cariño. Madre, te extrañé. Bienvenida, cariño. ¿Dónde desapareciste esta vez? ¿Viniste? ¿Dudaste de tu madre? He venido por ti, cariño. ¿Lo dices en serio? Por supuesto. Pero se supone que tú, que a ti, te encerrarían en la prisión. No iré a la prisión. ¿No irás a la prisión? Pero tú y aquí... ¿Sobrevivió? ¿Qué? Así es, hija, aquí no murió, sobrevivió. ¿Entonces no irás a la prisión y no me dejarás? Vámonos ya. ¿Qué estamos esperando, madre? Esa es mi niña. Anda, empaquemos tus cosas de inmediato. Descuida, ni siquiera saqué mi ropa. ¡Ah! ¿Quién es la niña más astuta, la más linda y la más inteligente de todas? Podría ser yo. Claro que lo eres. Muy bien. Te cambiarás de ropa. Cariño, escúchame bien, ¿está bien? Te advierto, no será nada fácil salir de aquí. Pero te aseguro que cuando logremos salir de aquí juntas, afrontaremos cualquier peligro como madre e hija. Confía en tu madre e hija. No te dejaré sola. Está bien. Mi amor, ¿estás bien? ¿Qué es eso? Me llevo a mi hija. Mi amor, ¿me esperas en tu habitación con tu tía? Necesito hablar con tu madre. Pero no quiero dejar sola a mi madre. Será, llévala a su habitación. Cariño, ven, vamos a tu habitación. ¿Te parece bien? ¿Madre? Está bien, cariño. Vayan a la habitación. Yo conversaré con tu padre. Bien. Ven aquí. ¿Qué es esto? ¿Cómo te atreves a traerme a tu habitación? ¿De qué me hablas? ¿De qué me hablas? Tú irrumpiste mi boda. Me entregaste a mi hija y ahora la quieres contigo. ¿Cuál es tu problema, Nare? Mi único problema es mi hija. Déjame salir, por favor. Mi hija se quedará aquí y no contigo. ¿Qué vas a hacer cuando se quede callada de nuevo, Sanyar? Por favor. Nunca volverá a pasar. Entra en razón. En verdad es tan difícil para ti visitar a tu hija cuando quieras. ¡No es! ¿Qué es lo que no quieres entender, Nare? Tu existencia es un problema que tengo. ¡Lo es! Entiéndelo ya. ¡Lo es! Una disculpa. Me llevaré a mi hija. Ya no volverás a verme. Si intentas llevarte a mi nieta de aquí, le diré que la abandonaste e intentaste suicidarte. ¡Madre! ¡Calla! Esta mujer se largará de nuestra casa en este momento. Ella sola. Bueno, ustedes ganan. Pero hablaré con ella antes de irme. Lárgate de mi casa. Es lo único que harás. Sanyar, Melek me está esperando. Si no le doy una explicación, pensará que fue porque tú no me dejaste. No volverá a hablar. Y después... Yo tendré que volver y el proceso se repetirá. Entra. ¡Madre! ¿Podemos irnos? ¿Cera? ¿Nos puedes dar unos minutos? Quisiera hablar con mi hija solas. Está bien. Entonces me voy. ¿Por qué no nos hemos ido? ¿Él lo impidió? Ven, querida. Sí, cariño. Él lo impidió. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a pensar... ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Prepárate. Huiremos. ¿Qué? Quiero que escuches con cuidado. ¿Está bien? Está bien. Lo estuve planeando desde ayer en la mañana. Me voy a ir ahora. Pero volveré al anochecer. Vendré por ti. ¿Puedes encontrar la manera de salir de aquí? Sí, madre. Muy bien. Y recuerda que no le puedes decir a nadie de nuestro plan, ¿de acuerdo? Está bien. Es un trato. Es un trato. Anda. Me alegre. ¿Qué? ¿Qué pasa? Mi amor, ¿podemos conversar? No sé qué le gustó a mi madre a ti. No sé qué le gustó a mi madre. No sé qué le gustó a mi madre. No sé qué le gustó a mi madre. ¿Señor, se dirige al hotel? No. ¿A dónde vamos? A la comisaría. El segundo día de tu nueva vida, construye una vida para ustedes. Lejos de aquellos que nunca creyeron en ti. No sé qué le gustó a mi madre. Parece que la señorita Melek no bajará a cenar hoy. Por eso, decidí traerle su comida a ella. No sé qué te gusta comer, pero le dije a Gulsé que preparara lo que le gusta a un niño. ¿No sabes que no sabes que no puedes enojarte con tu padre? Nunca tuve un padre que me lo explique. Yo nunca tuve una hija. Mira, ni siquiera sé que te gusta de comer. Pero lo estoy intentando. ¿Lo podrías intentar? Si estuviera con mi madre ahora, ya hubiera comido. Si no está aquí, no comeré. Si no está aquí, no comeré. Está bien, no comas. No comas. Pero yo dejaré el plato, ¿está bien? No. 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 Tenías apetito, ¿eh? Sí. Hermano, subí a revisar a Melek. Entra, iré a dejar esto, pasa. Está bien. ¡Cariño! ¡Cariño! ¿Me dejas entrar? Melek. Este es mi viejo teléfono. Tiene el número de Yedis guardado. Puedes hablar con tu madre cuando la extrañes. Quédate con mi teléfono, pero asegúrate de esconderlo bien, ¿de acuerdo, cariño? Será nuestro secreto, ¿te parece? Le podrías llamar a tu madre en este momento. Todos están abajo comiendo, nadie te escuchará. Ya sé, mejor será que me salga para que hables con tranquilidad, ¿ajá? En fin. Trata de descansar un poco. ¿Te duele mucho? ¿Qué cosa? La pierna, ¿te duele mucho? ¿Te duele mucho? No, no me duele. Ocurrió hace mucho. Bien. Bien. Diga. ¿Yedis? Así es. Soy Melek. Melek, ¿estás bien? Sí. ¿Me puedes pasar a mi madre? Claro, claro. Estoy con ella ahora. Melek. ¿Mamá? ¿Mamá? Cariño, ¿dónde conseguiste un teléfono? Cera me lo dio. ¿Le dijiste que piensas escapar esta noche? No, tranquila, nadie sabe que escaparemos. Cariño, ¿cómo te sientes? Bien, estoy emocionada. Yo también estoy contenta de iniciar una nueva vida. Madre, guardé un poco de comida en mi equipaje. Así no tendremos hambre cuando tengamos que correr. Buena idea, mi hija inteligente. Eso es genial, así no nos dará apetito en el camino. Tenía mucho apetito, así que me tuve que comer un pedazo de pan y también me comí una manzana. Ay, me alegra que hayas comido. Ojalá te sientas mejor. Melek, vamos a colgar antes de que te oigan, ¿está bien? Me pellizcaré durante la noche para no dormirme. Dentro de poco te volveré a ver. El segundo día. Construye una nueva vida, lejos de aquellos que nunca creyeron en ti. ¿Lejos como en América? Si Sanyar me entregara a mi hija, nos quedaríamos. Mañana tú y yo vamos a hablar seriamente. Me dirás por qué no vuelves con tu padre. Olvida la idea de escapar. Escucha, se lo diría todo a Sanyar. Te aseguro que no eres el tipo de niña que duerme en las noches. ¿Me quedo aquí mientras tú te duermes? No, gracias. Melek, mira, cariño. Mejor ve con tu esposa. Está bien. Está bien. Pero duerme, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? No, gracias. No, gracias. No, gracias. Comisaría. Hola, soy el embajador Gubén Selevi, embajador de Turquía en Montenegro. Bienvenido, señor embajador. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Vine aquí a presentar una denuncia. Muy bien. Voy a denunciar a mi hija. No, 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 no. Voy a denunciar a mi hija. ¿Necesitas algo, hija? No, de ti nada necesito. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Gracias. 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 ¡Ayuda! ¡Senjar, deprisa! ¡Ayuda! ¡Senjar! ¡Ayuda! ¿Qué sucede? Una rata. ¡Qué aburreo! No puede ser posible. Hija, ¿qué ocurrió? ¡Escapó! ¡Corrió hacia adentro! ¡Con cuidado, suegra! Ni se te ocurra regresar, niña. Ya no vuelvas nunca. ¡Segar, no vuelvas nunca. ¡Mamá! ¡No vuelvas un poquito! ¡Segar, cabellote! ¡Segar, cabellote! ¡Mamá! ¡Mamá, no puedo abrir la puerta! ¿Por qué, cariño? ¡No vuelvas a abrir la puerta! ¡Mamá, no puedo abrir la puerta! ¡Mamá! Cariño, camina hacia el otro lado, ¿sí? Te veo ahí, ¿está bien, mi niña? Date prisa. ¡Sandiar, dime, ¿ya se fue? Cariño, ven, 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 ven. Vamos a apresurarnos. Ven, vamos, hija. Noche. Hola, Noche, ¿me recuerdas? ¿De qué hablas? No había nada. Increíble. Noche. Noche, Noche, silencio. Mamá. Noche, no cuesta silencio. Nos van a descubrir. Silencio. ¡Melek! San Yarefe, déjanos pasar. No te dejaré pasar. No te daré a la niña que me ocultaste por ocho años. Suéltame. Yo quiero estar con mi madre. A ti no te quiero. No siempre conseguimos lo que queremos, Melek. ¿No es así, Nare? San Yare, no me separes de mi hija, por favor. ¿Sabes qué? ¿Sabes a quién le dicen valiente? ¿A quién por los demás se sacrifica? No menciones el pasado, San Yarefe. De lo contrario, saldrás lastimado. Déjanos ir. No necesitamos un héroe. ¿Sabes a quién se le dice cobarde? Aquel que no cumple con su palabra. Yo cumplí con mi palabra. Siempre, desde el principio. Vete. Yo también cumpliré con mi palabra. Fuiste advertida. Si tratabas de quitarme a mi nieta, tendría que decir la verdad. Basta. Madre, guarda silencio. ¿Melek? San Yare. Madre. ¿Quieres a tu madre? ¿Sabes lo que hizo? Tu madre te abandonó para después... ¿Qué está sucediendo, oficial? Señor San Yare, discúlpeme, pero aquel que impringe la ley debe pagar. ¿De qué está hablando? Es él. Melek. Llévate a tu madre adentro. Puedes llevarla tú. Pero Melek se regresa conmigo. ¿Por qué le daría a mi hija, embajador? Porque está bajo mi custodia. Aquí está el registro. Legalmente hablando, es hija mía. Melek y yo iremos a Montenegro. Si quieres, puedes seguirnos. ¡Dejen a mi hija! ¡Basta! ¡Basta! ¡Déjenla! ¡Dejen a mi hija! ¡No! ¡Mélek! 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 ¡Papá! ¡Papá! No tengas miedo, yo te salvaré. ¡Papá, ayúdame! ¡Mélek! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Mélek! ¡Mi amor, tu padre te va a salvar! ¡No temas! ¡No temas! ¡Papá! 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 Gracias por ver el video.